Pido de favor que por favor se abstenga de vender bebidas alcohólicas. Caso contrario, pues tomaré el procedimiento y le clausuraré. En este tipo de negocio de establecimiento es importante tener los permisos en regla con la finalidad de que estén cumpliendo con la normativa legal a efectos de que puedan funcionar. Que puedan ser considerados en la ordenanza municipal y ante lo que establece el Ministerio del Interior por medio de la Intendencia de Policía del Guayas. Por parte de lo que es municipalidad son patente y tasa de habilitación previa a la obtención del certificado del uso de suelo. Una vez que ya tengan la autorización o el permiso emitido por el municipio deben de solicitar el permiso correspondiente ante la Intendencia de Policía General del Guayas. Bueno, y se están realizando estos constantes operativos en los diversos negocios dentro del Cantón Durán. ¿Qué medidas aparte de estas se están tomando por parte del municipio? Bueno, por parte del municipio han habido constantes campañas de socializar. Ya de acuerdo a lo que establece la ordenanza a partir del 31 de mayo de este año, pues empezaremos con los controles rigurosos a efectos de que todos puedan cumplir con la normativa legal. Parte de Intendencia General de Policía es que ellos tienen que tener los permisos municipales para poder acceder al permiso de Intendencia de Policía, que en este caso es quienes regulamos. En que las tiendas que se encuentran cerca de escuelas, colegios, centros de salud, hospitalarios, no pueden vender bebidas alcohólicas. Los locales que se encuentran, tanto tiendas, bares, discotecas, que se encuentran a menores de edad en estos tipos de establecimientos, y en este caso en las tiendas que se encuentran expendiendo bebidas alcohólicas, a menores de edad serán clausuradas y detenidas al propietario del establecimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!